Estamos listos para hacer historia Con los mejores artistas reunidos en un solo escenario Vivirás todo el poder musical e imponente Las Vegas Corrido Fest Sábado 15 de Octubre Downtown Las Vegas 7th Center Arley Pérez Código FN Soy el ratón Soy a vídeo según Dito Torbellino Junior Canelos Junior Mamán de los Sebastián Los hijos de García Adrián Chaparro Camarindo Norteño Y Jesús Payal Sábado 15 de Octubre Downtown Las Vegas 7th Center Preventa de boletos en Ticketon.com Informes y reservados de mesa Al 702-910-8060 Este gran evento no te lo puedes perder Ahora que Las Vegas se simbre Aけど Vasco Esto hace un minuto en Ticketon.com Et cuando lo puedes perder Panas de en Ticketon.com